¡Buenos días! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo les dices hola? ¡Hola! ¡Mira, mamá! Pero bueno, ¿quién se ha vestido ahí el solo? El acá. Pero bueno. ¡Uy, qué tío guapo! ¡Venta! ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Qué nada más! ¡Uy, qué te ha cogido! ¿Qué te ha cogido? Oye, ¿le has dado un besito? ¡Ay, qué bonito! Venga, nos vamos al cole. ¿Sí? Pero Héctor, tú no puedes ir al cole, cariño. Díselo, dile Héctor, cuando sea más mayor. Vamos. Un poquito más mayor. Un poquito más mayor, un poquito más mayor. Al cole conmigo. Muy bien, muy, muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y yo, se pone fatal. Lo dejo yo y siempre que sí se queda llorando, que sí, mamo, que sí, tal. Luego le deja a mi padre o le deja a Sebas y nada, perfecto. Muy bien, a dejar su abrigo, a dejar su abrigo, a dejar tal, qué diferencia, leches. Nos vamos a ir a hacer la compra a un sitio que se llama Costco, que no sé si lo conocéis. Que es como un almacén muy grande que tiene productos de importación y productos nacionales. Y ahí vamos, es un sitio donde te tienes que hacer socio para hacer la compra. Nada, es muy poquito al año, pero merece la pena según qué cosas. Y ahí vamos a comprar siempre ciertas cosas que nos encantan. Y luego vamos a ir a comprar al Mercadona, que el Mercadona es un supermercado de aquí, de normal, de aquí, un supernormal de España. Y porque también en el mercado de barrio, como yo digo, pues es donde compramos realmente la compra a compra. Así que nada, ahora os enseñamos cositas, que seguro que os van a gustar. Ya hemos llegado a Costco. Mira, es este, a ver si lo conocéis. Yo sé que en Estados Unidos hay un montón, porque nosotros hemos ido, cada vez que hemos ido, hemos ido un montón de veces. Y creo que en Sudamérica hay. En Sudamérica también. Creo que en Sudamérica también hay. Me dijo que no me suena haberlo visto. No, pero sí que lo hay. Bueno, decidme si vosotros lo conocéis. A ver, a ver quién lo tiene por ahí en su país y a ver si vosotros compráis mucho aquí o no. Porque nosotros ahora os diremos que hay ciertas cositas que cogemos que nos gustan. Vale, que yo no soy muy grande, ¿eh? Vale, pero es que hasta los carros son gigantes. Un día metimos a Oscar y Héctor, ¿te acuerdas? Sí, sí. Tengo una foto de Oscar y Héctor aquí metido. Es que hasta esto es enorme. Mira, pedazo de carros. Cosas interesantes que nos gustan a nosotros, al menos que nosotros compramos, es... Esta es su marca, yo creo. Kirtland es la marca de Costco. Pues mira, son nueve paquetes de toallitas, 13,99. Cosas que nos gustan, esto. Sí. ¿Que debemos de comprarlo? No. Los Dodos, por ejemplo. Aquí salen a 0,27. Y en Mercado no salen a 0,35. 0,36. Pero, caos, te tienes que llevarte a esta caja. Eh, cuatro geles de sane. 11,99. También es tan bien. Este niño, que nos ha salido un poco carete también, pero me lo llevo, cueste lo que cueste. ¿Eh? Tú te vienes conmigo a casa. Tú te vienes conmigo a casa. Estos potitos también salen súper bien. Yo suelo coger esos de Smiley y los de Aero Baby. Estos son ecológicos, que estos me gustan mucho. Pero también utilizo mucho los de Aero Baby. Arroz con pollo, tuve un montón. Pollo con perdeditas no. Cogí arroz con pollo, que también está muy bien. Y es que salen fenomenal de precio. Este pollo, por ejemplo, solo lo encontramos aquí. Pero natural. Pollo enlatado natural. Y está fenomenal para ensaladas, para revueltos. Mira, aquí aparece una ensaladita y tal. Nosotros lo utilizamos un montón. Sobre todo en verano. Maíz para las ensaladas, también. Nos lo llevamos. Estos garbanzos, que son ecológicos, también están fenomenal. Tengo en casa, pero esto no lo llevamos nosotros siempre, porque están súper buenos. Esto nosotros hemos cogido alguna vez. ¿Nos lo llevamos? Sí, venga. Nos lo vamos a llevar. Esto para los yogures y para... Es que está muy bien, que es una mezcla de semillas. Mira, lleva lino, girasol, calabaza, sésamo y vayas del gogui. Del gogui. Del gogui. Y esto no. Esto no. Este es el café que nosotros utilizamos, pero claro, te tienes que llevar 8. Este sí. Sebas, toma este café. A mí me gusta. Donde esté el café, café de cafetera ese de chup chup, que huele ya toda la casa cafetera. Y Sebas, toma este café. No, pero que me lo tomo... Me encanta. Resulta instantáneo, así. Siempre, siempre, siempre. Me resulta rápido. Sí, es lo único que resulta rápido. Leche semil. Dos cajas. De chentera, otras dos. Claro, lo malo es que estas no llevan el abre fácil, este, el botón, la rosquita. Y tienes que estar cortando como antes. Pero este te sale el litro a 0,52 y a 0,57, una cosa así. No sale mal, sale bien de precio. Nuri, ¿quieres un poquito de ensaladita de cangrejo? Aquí como un kilo o dos kilos. Madre mía, un kilo, un kilo. Qué barbaridad. Claro, es que las cantidades son muy grandes porque queso. Me voy a llevar tres paquetes de queso rallado. Esto está muy bien porque lleva un montón de hortalizas y tubérculos, pero tiene de poco engordar lo que yo de alta. Sí, pero esto lo probamos una vez y está un buenísimo, buenísimo, buenísimo. Todavía no puedes, eh, comerte eso, eh. Hola, hola. Sí. Hola, hueles a galleta. Uy, qué bien huele, huele a galleta. ¿Qué compramos? A ver. ¿Qué compramos? ¿Habéis visto que sujeta ya más el cuello? Mira, ya si le pones así, está súper tieso y solamente le he cogido de aquí. Mira, 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 mira. ¡Ay, que parece un niño mayor ya! Hola, niño mayor. ¿Dónde vamos? ¿A qué sección vamos? ¿Agua para tus vivas? Venga, vamos a ver el agua cuánto cuesta. A ver. Oye, qué mayor tú ahí, ¿verdad? Oye, aquí, aquí, coge esto. Con las manitas, con las manitas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué cogemos? ¿Qué? ¡Adiós! Pero vamos, adiós. Adiós. Os tengo que enseñar una cosa, pero... Esto jamás, de los jamases, lo compréis, a no ser de que lo compréis entre 17 y 18 personas, ¿eh? Mirad. Son palomitas de queso con palomitas dulces. El día de antes de la cesárea de Héctor, celebramos el cumpleaños de Oscar. Y se me ocurrió comprar una bolsa de estas. ¿Os imagináis? No comí nada de otra cosa. Pero me pegué de una sentada media bolsa de estas, que casi me quedo en el sitio, ¿eh? ¿Esto está? ¿Esto está? ¿Cómo está esto? Madre mía. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Esto lo carga el diablo. ¿Cómo está? Es hasta que aquí te quiere morir. Si tú, tú, la recta final está hecho, estás hecho de palomitas. Tú, tú, sí, tú. Y que no tienes cara de palomita, no sé por qué. Lo probé, y desde que lo probé, me lo llevo. Porque es que huele de bien la ropa y limpia, fenomenal. Así que, me lo llevo. ¡Uy! ¡Uy, que no puedo! Espera, espera. ¿Qué me echó la fuerte? ¡Uy, tampoco puedo! Venga, dale. Ya, no, pero le pesa un huevo. Que pesa un montón. Y la fruta, me parece cara. Esto te salga de un apuro para un cumpleaños o para algo, y están fenomenal. Estas pechugas de pollo, por ejemplo, merecen mucho la pena. Son cuatro envases, ¿eh? Son cuatro envases como estos. Y es que está fenomenal, porque luego la puedes filetear, o la puedes trocear, y a once y dieciocho. Está muy bien. Y estas ensaladas, por ejemplo, las cogimos una vez, esta y esta, y no nos gustaron. Pero esto, sí, nos gustó mucho. Y son dos paquetes de muffins, y puedes combinarlo como quieras, dos paquetes, seis euros. Y están, son súper grandes así, y están. Esto, no lo he probado. Os lo prometo que no lo he probado, pero me han dicho por Instagram que esto está, ¿sabéis lo que es? Es el interior de los donuts. Es el agujero de los donuts. Que cogen el agujero de los donuts y los recubren con chocolate y con todo. Y tiene que estar esto. El interior de estos donuts. ¿Qué me decís de estos donuts? ¿Eh? Esta sección es mejor no pasar por ella. La forma de pago que tienen es súper curiosa, porque te pasa como el carro por un lado, ellos te pasan los productos y tú como que no tienes que hacer nada. Y directamente, lo único que tienes que pagar, o sea, tiene que pagar el de la tarjeta de socio, ¿vale? Por ejemplo, si yo me vengo con mi padre, porque Sebas y yo tenemos la tarjeta, yo me vengo con mi padre, yo paso la tarjeta de socio, pero mi padre tendría que pagar en efectivo. Porque, claro, si paso yo mi tarjeta de socio, debería pasar mi tarjeta de crédito. Y estoy pensando que aquí, en España, sí que tenemos una especie de almacén así, que creo que se llama, el que se llama Macro. Pero no sé si el carnet es de pago o te dan el carnet... Yo sé que el carnet te lo dan si eres empresa. Pero no sé si tú podrías pagar una cuota como aquí y entonces venirte a comprar. No lo sé, porque en Macro hemos estado una o dos veces. Pero sí que es verdad que tenemos algo así. Y lo que no sé es si también tiene productos de importación. Pero bueno, a nosotros este nos encanta, pero nos encanta, ya veis, para algunas cositas. Ahora veréis, cuando vayamos a Mercadona, veréis. Y luego, otra cosa es que tienen precios súper baratos. Por ejemplo, ahora nos vamos a coger dos cafés, que somos muy de café. Vamos a coger nuestros cafés y creo que te cuesta 90 céntimos el café de una cosa así. ¡Garri, garri! ¡Garri, garri! ¡Garri, garri, garri! ¡Garri, garri! ¡Garri, garri, garri! Ya estamos en Mercadona. Mercadona es un supermercado español. Que tiene una marca blanca muy bien de precio, barata, de hecho. Pero que está muy, muy bien, tanto de productos de limpieza como de productos de la cara, como de todo, ¿no? Pues tiene una marca blanca que calidad-precio está fenomenal. Y que a mí personalmente hay muchas cosas de la marca de Mercadona que me gustan mucho. Vamos a coger unos platanitos porque aquí está súper bien de precio la fruta. Muy bien. ¿Quién quiere kiwi? ¡Garri, garri! ¡Garri, garri! ¡Garri, garri! ¡Garri, garri! Mirad lo que os he contado, los pañales a... 0.38 Activity talla 5 Y por ejemplo, la marca suya, que es esta, la de Beli Plus, que sale a 0.17 el pañal, pues está muy bien. Y además estos pañales están súper bien. Otra cosa que me gusta un montón de aquí son los yogures. Los yogures, el queso 0%, pues todo está así, los lácteos y tal, de su marca, están fenomenal. Estos que le encantan a Oscar, como él dice, el yogur con pajita. Las pañitas tampoco salen mal de precio, mira, una 35, creo que la otra me costaba 1.55, pero es que no me gustan nada, nada, nada. Y estas ya con el olor, las aborrezco. O sea, estas no me gustan nada. La leche. Sale al mismo precio y tiene botoncitos. A 0.58, vamos, que no varía casi nada. Y en mi madre lleva un botoncito. Pero el sabor. Igual no lo hemos hecho bien, bueno, el sabor está bueno, eso sí. Pero, ah no, es que la he desmatado en un y no, es que la lupera, no. Bueno, 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 0.59, 12 céntimos. Bueno, entonces lo hemos hecho fenomenal. Fenomenal. Estos crackets de espelta están espectaculares. Y este pan de pipas le encanta a Oscar, le encanta, le encanta. Ahora, de hecho, cuando vayamos a recogerle al cole, seguro que nos pide pan de pipas, pan de pipas. Y es que esto le encanta. Y esto, también. Masa de pizza con cereales y semillas. Espectacular. Nosotros somos más de salmorejo que de gazpacho. Pero es que Oscar es pasión, de hecho. Ahora cuando nos recojamos vamos a preguntarle que qué quiere comer, a ver qué nos dice. Porque siempre dice salmorejo, siempre. Este humo, ¿a poco puede faltar? Y además, no lleva aceite de palma. Muy bueno. Claro, lo que tiene Mercadona sabéis lo que es también. Que como tiene una marca blanca suya, que es muy fuerte y que tienen de todo. O sea, de todo vas a encontrar, de casi de todo vas a encontrar su marca blanca. Pues claro, a lo mejor si quieres encontrar una cosa más concreta, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo una marca de mermelada, de melocotón, que no hay aquí. Que es la Aero Diet. Pero sí que hay de fresa, ¿sabes? Entonces, si quieres así cositas más concretas de, es que yo utilizo esta marca de esta cosa y esta marca de la otra. Pues no lo hay. Es un poquitín más limitado. Pero bueno, para hacer la compra del día a día, nosotros casi siempre venimos al Mercadona. Casi siempre. Ayer pregunté en Instagram, porque se me está acabando mi contorno de ojos y me noto súper, súper seco este. De que como que ya no se ha acostumbrado mi ojera, se ha acostumbrado a mi contorno de ojos. Y pregunté, ¿y sabéis qué? Que muchas me habéis recomendado el de Mercadona. Ahora que hay un montón, no sé cuál. Entonces, está este. Y está este. Este son 3 euros. Y este son 4,50. Entonces, yo creo que me voy a llevar esto. 0,90. Sin azúcares o de adiós. Está buenísimo. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es un... Hoy estoy pensando una cosa, que así, sin comerlo ni beberlo, me acabo de hacer un Costco versus Mercadona, que ya podía venir alguno de los dos y pagarme la compra del mes, ¿no? O esta, la de esta semana o algo. Tampoco pido tanto, ¿no? Y acabo de hacer una comparativa. En un momento me ha salido re chupete. Oye, ¿cuántos años va a cumplir Oscar? Oye, ¿qué vas a comer? ¿Qué vamos a comer? Pizza. Pizza. No. A ver, ¿qué quieres comer? Venga, dime. Pizza. Bueno, pues pizza no hay. ¿Qué más? Arroz. Ahora vas a ver. Segunda oportunidad. No, no, ya me ha dicho pizza y ahora dice arroz. Espérate, que nos va a dejar fatal. A ver, ¿qué más quieres comer, hijo? Hay otra cosa. ¿Qué se te ocurre más que quieras comer? Es roja. Es la roja. ¿El qué? ¿Qué quieres? Es la roja. Sí, la roja, sí. ¿Qué es? ¿Qué puede ser? Eh, el trabajo. ¿Qué, qué chino? Que nos ha dejado fatal. Toma. Amorejo para Oscar. Hijo. Oye, os prometo que le encanta y que siempre pides almorejo. En fin, que lo que vamos a comer es hamburguesitas y mazorcas. Pero bueno, él ha dicho pizza, arroz. Va, a ver ahora qué come. Y voy a aprovechar que el papi está de vacaciones y está haciendo de la comida. Por un día tampoco pasa nada, ¿no? Esto en el pobre se ha quedado dormido. Pero, por cierto, me decís mucho lo de los labios. Los tengo súper, súper cortados, pero es que da igual lo que me eche. Es que me eche un montón de vaselina. De verdad que es que soy adicta a la vaselina y a los cacaos. Tengo mil cacaos, pero es que da igual. Mira. Tengo que estar como todo el rato hidratándonos porque si no, se me quedan súper, súper cortados. Y me salen heriditas. Así que si me dais algún truqui, os lo agradezco. Y nada, que muchas gracias. Hoy no ha sido un lunes marújer de los marújer de los míos de cocinar. Pero al menos ha sido marújer de ir a hacer la compra. Así que gracias por acompañarme hasta aquí. Y ya sabéis, como siempre, si os ha gustado, nos dais un like. Y si queréis ver un poquitín más, que esta semana vamos a hacer un montón, un montón de cosas, pues suscribiros. Creo que va a salir vídeo mañana y el miércoles. Y ya, creo que ya hasta el viernes y el fin de semana nada más. Pero es que vamos a aprovechar que está de vacaciones, que tiene dos días de vacaciones y vamos a hacer cositas. Así que, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!